Música Amigos, y hasta ahora tenemos en exclusiva A Mario Polanco, él es miembro del grupo de apoyo mutuo Una de las organizaciones que recientemente ha impulsado Que el presidente de Guatemala, Jimmy Morales Sea procesado en este antejuicio Bienvenido, señor Polanco Bueno, gracias por estar con usted Estamos conversando con Mario Polanco Gracias a usted por aceptar nuestra invitación Y es necesario en estos momentos que nos explique entonces Las motivaciones y también las pruebas Que se maneja o que maneja la organización El grupo de apoyo mutuo para extender Lo que sería esta petición a la Fiscalía Para que se abra el antejuicio Contra el presidente Jimmy Morales en Guatemala Bueno, mire, empezaré explicando los antecedentes Desde diciembre del año pasado El Ministerio de la Defensa le estuvo trasladando En cheques 50 mil quetzales mensuales Al presidente de la República Quiero decirle que el presidente de Guatemala Es uno de los mejor pagados del continente americano Él devenga aproximadamente 20 mil dólares al mes Y sin embargo estaba recibiendo este bono extra De más de 6 mil dólares mensuales O sea, estaba incrementando sustancialmente sus ingresos Lo que nosotros detectamos Cuando se dio a conocer esta situación anómala Es que se habían presentado algunas ilegalidades Una de ellas es que no existía ningún documento legal Que respaldara este tipo de pagos al presidente Aunque el ejército argumentó Que se trataba del comandante general del ejército Sin embargo, según la constitución Esa, la función de ser comandante general del ejército Es la misma que la de ser presidente de la república Entonces no era necesario darle un pago extra Señor Polanco, nos decía entonces un poco la justificación De esta investigación ¿Cómo ustedes proceden entonces ya con estas pruebas que manejan? También se habla de la copia de unos cheques Que estaba recibiendo el presidente Y también se dice que él devolvió el dinero que había cobrado A pesar de haberlo devuelto La investigación podría continuar Mire, lo que pasa es que la acción delictiva está consumada Todos los elementos que tipifican un delito Se realizaron Por parte del ex presidente Y del ex ministro de la defensa Y aunque haya devuelto el dinero No es posible que él quede Sin ningún tipo de responsabilidad penal Señor Polanco, usted cree que va a prosperar Si alguien se roba un automóvil Un televisor Por citar tan solo un ejemplo Con solo el hecho de devolverlo Eliminaría cualquier responsabilidad penal Lo contrario La responsabilidad ya existe Porque el delito está consumado Y lo que nosotros hemos percibido Es que es necesario que se investigue Jimmy Morales Y que se investigue también A Williams Mancilla Puesto que ambos actuaron De manera anómala Williams Por haberle dado A su jefe Inmediato superior Un bono de esta naturaleza Williams es subalterno del presidente Y no debió haberle dado eso Porque eso significa Que hubo tráfico de influencias Jimmy Morales No debió haber aceptado Ese paso Recientemente Williams aceptó Ante una bancada De diputados del Congreso Que Jimmy Morales Había avalado este bono Significa Que si Jimmy Morales Lo avaló Tenía conocimiento de él Significa que hay dono Y que actuó Incluso con premeditación Para poder obtener Este bono De la manera que lo obtuvo Claro, señor Polanco Otra cosa que quería preguntarle Tiene que ver con Si usted cree O considera Por ejemplo La organización En el grupo de apoyo mutuo Considera que En esta oportunidad Si estarían dadas Las condiciones Para que Se nombre La comisión pesquisidora Y que Posteriormente Entonces Logren conseguir Los 105 votos Que se necesitan En la plenaria Del parlamento De Guatemala Para que Se le quite La inmunidad Al presidente Jimmy Morales Y si se pueda procesar Por este caso Bien, en primer lugar La denuncia Ha sido presentada Del ministerio público El ministerio público Le solicita A la corte suprema De justicia Que le dé trámite Si la corte Le da trámite El congreso Tendrá que conformar Una comisión Pesquisidora Similar a como Ocurrió hace un par De semanas Luego de eso Ya será el pleno Al que conozca Nosotros confiamos En que Las condiciones Hayan variado Primero Hace unas semanas Se trataba De delitos políticos Y los mismos diputados Estaban temerosos De que eventualmente Esos delitos políticos Se les pudieran También achacar A los partidos A los que ellos Pertenecen Existía como una especie De protección mutua Para evitar Que Jimmy Morales Fuera procesado Sin embargo Ahora Se trataría De delitos Reales Así que yo no entiendo Si ahora En la actualidad Podría haber Algún tipo De justificación De parte De los diputados Como para Mantenerle La inmunidad A Jimmy Morales Bueno vamos a estar Bien pendientes Entonces De el avance De esta iniciativa Del grupo de apoyo Mutuo Vamos a ver Que pasa En las próximas horas Si prospera En la corte Y vamos a seguir Todos los procedimientos Muchas gracias Señor Polanco Gracias a usted Buenas tardes Este Televistamos A Mario Polanco De el grupo De apoyo Mutuo Que recientemente Activó Él y su organización Una nueva denuncia Por el caso De los bonos Que estaría Cobrando El presidente Jimmy Morales A través del Ministerio De la Defensa Una situación Irregular En donde Bueno Está implícito No solo El presidente Jimmy Morales Sino también Estaría implicado El propio Ministro De la Defensa Williams Mancilla En Guatemala Con esta información Vamos a una pausa Y enseguida Volvemos con más De C24 Noticias De C24 Noticias